Yo le mando para que me hagan todos los domingos que yo le he estado a educar la tecnología y le he estado a todos los domingos. Él o la sociedad que me sugiera, sepa de qué me pasa. Yo le mando un link, eso me lo guarda la cara y la manda y ella me llega a mi la publicadora a la publicación. Le estoy contando un poco, le estoy muestrando un poco como estamos trabajando en un entrenador. Que todos los chicos, que todos los chicos lo están mostrando desde mi hogar, no desde mi hogar. Es fácil para ver así. Bueno, yo ya me presenté, mis amigos padres, pero lo principal es que soy de paz. Quiero ir por ahí, ¿está? Bien, bien. Vale chicos, muchas gracias. Gracias.